Muy buenos días a los amigos televidentes, como siempre en la representación de nuestro director que se encuentra afuera de la ciudad. El operativo inició el jueves 24 a las 2 de la tarde, donde instalamos unos 18 puestos de socorro a nivel de la provincia, digamos el municipio del Michi y el municipio del Seibo, donde tuvimos la participación de unos 150 miembros de la defensa civil. Gracias a Dios ya hoy el operativo culminó. Diríamos un éxito para las instituciones de emergencia de esta provincia, ya que no tuvimos casos lamentables durante el operativo. El operativo cerró el día domingo a las 6 de la tarde oficialmente. Después del operativo, a las 7 y media de la noche, una persona falleció por motivo de que tuvo un impacto con un vehículo y entré a un caballo en el municipio de Michi, donde un señor falleció pero ya se soltaba fuera del operativo. Durante el operativo sí, gracias a Dios no tuvimos ninguna víctima fatal. Tuvimos registrados unos 34 casos entre accidentes de motocicleta, intoxicación alcohólica e intoxicación alimenticia. ¿Esto ocurrió durante toda la semana? Eso ocurrió desde el jueves 24 a las 2 de la tarde hasta el domingo 27 a las 6 de la tarde. Bien, Carlos, ¿todos estos casos que ocurrieron comparados realmente con años anteriores? Fíjate, prácticamente acá tengo el informe del año pasado, de Semana Santa, y veo que el año pasado acá tuvimos un fallecido. El primer día, todos recuerdan, iniciando el operativo, falleció un joven, lamentablemente, se impactó en hora de la madrugada, de la próxima Zagrul, una pared de chocó y falleció, fue el año pasado, y tuvimos un total de casos, de unos 28 casos en general, durante el operativo de Semana Santa, ahora aumentó a 34. Carlos, entonces nos gustaría saber, ya en la parte final, un mensaje a la población del Ceibo, y quiero también felicitarle a ustedes, como Defensa Civil, un organismo que realmente ha venido realizando un gran trabajo en esta provincia del Ceibo, así que felicidades de parte del programa La Voz de las Comunidades, y nos gustaría, pues, también que les pueda enviar un mensaje a la población. Bueno, dándole las gracias a ustedes a la prensa por el apoyo que siempre nos han brindado a esta institución, y a la ciudadanía, agradecidos de ella por el comportamiento que tuvo durante todo este operativo, que era un obediente cuando nosotros le decíamos cualquier algo, le decíamos algo para evitar cualquier situación de emergencia, acartaban las informaciones que nosotros le damos, agradecidos sumamente de la prudencia que tuvo la ciudadanía durante este operativo, con las instituciones que trabajamos en ella. Y a los miembros de nosotros, a los voluntarios, dándoles la gracia por los esfuerzos de trabajo que realizaron, que mientras uno disfruta, esos voluntarios, esos jóvenes, están dispuestos a servir por cualquier situación que se presenten. ¿Tu nombre? Carlos de las Rosas, de la operación de la Defensa Civil.